No se pretende ni se piensa restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni cerrar puertos marítimos, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la mañanera de hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las palabras del funcionario federal dieron el respaldo a la decisión que informó ayer el gobernador Carlos Joaquín en el sentido de que no se tiene contemplado cancelar eventos como tampoco vuelos provenientes de cualquier parte del mundo hacia Cancún. Durante el informe técnico operativo del diagnóstico y la evaluación para la prevención y mitigación del coronavirus COVID-19 en Quintana Roo, el gobernador explicó ayer que para el estado no hay restricciones de viaje ni cancelaciones de los eventos de talla mundial que se llevarán a cabo en los próximos meses. No tenemos ninguna situación para la cancelación de eventos. En abril y mayo, Quintana Roo será sede del pentatlón, los premios Platino, la competencia de voleibol, de playa, congresos y otros eventos más que están confirmados. Estamos atentos y alertas ante esta situación, enfatizó. En Quintana Roo no hay casos de coronavirus, sin embargo, no podemos estar ajenos a lo que está pasando en los demás países, principalmente en los que son emisores de turismo, expresó Carlos Joaquín.